Mi nombre es Carminia, yo vengo de Bolivia, La Paz. Yo vine a este país en el año 80, cuando empezaron todo lo que la gente hablaba acerca del virus del SIDA. Pero yo no sabía, ni nadie sabía lo que era. Pero lo único que a mí me ponía un poco nerviosa era que la gente hablaba mucho y decía que no teníamos que tocar a las personas, que no teníamos que acercarnos, que nos contagiábamos y todas las cosas. Entonces eso no me gustó y cuando yo fui a mi doctor, le pregunté y el doctor me explicó, me dijo, no, eso no tiene nada que ver, esto es una enfermedad que es solamente por relaciones sexuales, drogas, nada más. Entonces él dijo, no, si tú ves a una persona así, no, no te hace nada, no tienes absolutamente nada. Entonces yo ya me sentí muy tranquila y me dio mucha tristeza saber que esa enfermedad estaba acabando a tanta gente. Y era algo tan duro y tan triste ver mujeres embarazadas, muchachas jóvenes, muchachos jóvenes con esa enfermedad, que ya en realidad su vida ya se estaba acabando. Muchachos, gente joven que tenía un futuro hermoso para vivir, pero ya por algo que cometieron un error, por usar drogas o un acto sexual sin tener precaución de cuidarse, tenían que estar así. Y otra cosa que no me gustó a mí mucho fue cuando yo viajé a Bolivia, a La Paz, el año 91, fue muy triste para mí porque cuando llegué a mi casa, mi mamá era una persona de las que le gustaba mucho hacer con sus amigas, muchas cosas hacían para ayudar a la gente pobre. Entonces mi mamá me llevó a un lugar a mí, era un hospital, y me dice, te voy a llevar a un lugar donde esto es bien triste. Y para mí fue muy duro ver, entrar a ese lugar, era un hospital, un hospital del pueblo, y ver muchachas jóvenes, hombres jóvenes, pero de una forma tan terrible que se estaba, era algo inaldito porque ese país es pobre. Y no tenía ni medicinas, no tenían ayuda médica, apenas los médicos una vez al mes la venían a ver, no tenía ni con qué curarse, y era muy triste y doloroso. Esa vez se me impactó mucho ver en mi país lo que la gente que estaba con esa enfermedad era terrible. Y no tenía ayuda, no tenía nada. Para mí, lastimosamente, es muy triste que haya, que exista enfermedad. Lo único que yo pido y ruego es que puedan ustedes ayudar, principalmente dando programas, instrucciones en las escuelas donde están los niños, donde ellos son los más propensos a contagiar esa enfermedad, por no saber a veces que sus padres no les dicen cómo es el sexo, ni cómo tienen que cuidarse. Estos niños son los que están más afectados a tener este contagio, porque es normal que un niño o una muchacha se enamore de cualquier persona, pero no sabe si esta persona es sana. Y eso me gustaría que ustedes hagan algo por los niños, que son el futuro de todos nosotros. Y esos son los que más propensos están a encontrar esta enfermedad. Eso es todo lo que quiero decir. Gracias.